Mi alma te llama sin parar Ya no quieres nadie más Falta el aire encima Dime cómo hago para continuar Ya no puedo continuar Es difícil aclarar Esta situación que pasa por mi alma Desde que te fuiste ha quedado Una herida muy triste en mi corazón Lo partiste y aquí quedo yo con este amor Que me ha dejado una gran desilusión La cual me da el hecho de hoy cantarte esta canción A ti quien me dejó con esta desigualdad Y esta depresión Mi alma te llama sin parar Ya no quieres nadie más Falta el aire Si no estás dime cómo hago para continuar Mi alma te llama sin parar Ya no quieres nadie más Falta el aire Si no estás dime cómo hago para continuar Sin sentido he quedado desde que te vi partir Dejándome solo abandonado No sé cómo decir que no te puedo olvidar Es dificultad a la hora de tratar de recordar Los momentos felices que tú y yo vivimos Eso para mí es un castigo del cual no me libros Como haré si solo es un matrimonio Dato de correr para encontrarte y no lo consigo Yo he llevado mis sueños en ti Mis días ahora se han vuelto gris Mis días ahora se han vuelto gris Tratando de olvidar ese pasado Que me tiene adietado Y no puedo desatado Mi alma te llama sin parar Ya no quieres nadie más Falta el aire Si no estás dime cómo hago para continuar Mi alma te llama sin parar Ya no quieres nadie más Falta el aire Si no estás dime cómo hago para continuar Dime cómo hago para continuar Esto es Oxel En la producción de Maru el Caballero El castillo de la fortaleza De la sequía Para el mundo